Un estudio científico sobre el nuevo dinosaurio de cuello espinoso desenterrado en la Patagonia se publicó en la revista Scientific Reports. El fósil del Bajadasaurus pronospinax se descubrió en 2013 y muestra puntas largas y delgadas que salen del cuello. Tiene una edad de 140 millones de años atrás y es muy interesante porque nos muestra parte de la historia de la evolución de los dinosaurios que es muy poco conocida. Los estratos de esa edad, digamos los sedimentos de 140 millones de años, son pocos y a nivel mundial. Y esta entonces es una ventana que nos muestra un poco más sobre la fauna de dinosaurios, neuquinos en este caso, pero que aportan al conocimiento global de los dinosaurios. Los investigadores afirman que las espinas se habrían cubierto con queratina, muy similar a la que se encuentra en los animales con cuernos modernos. Y que muestran a un dinosaurio nuevo con características únicas en donde encontramos gran parte del cráneo de este dinosaurio y unas vértebras del cuello que muestran unas espinas muy alargadas que apuntan hacia adelante, lo que le da un aspecto bastante interesante. Bajadasaurus pronospinax fue un herbívoro y los investigadores creen que los picos se usaron para su defensa propia. Miguelana Rivera, Voz de América